¿Seguramente a ustedes también les pasó que en algún momento de la vida lo más extremo que llegamos a hacer fue una llamada a ese hombre de 10 puntos que nos robaba suspiros? Pues a mí me pasó, lo llamaba y duraba horas enteras imaginando que iba a decirle y cuando llegaba ese momento de llamarlo, si me contestaba la que posiblemente iba a ser mi suegra, colgaba. Pero si era el chico, me quedaba sin saber qué decir. Tiempos aquellos donde lo que más disfrutamos era llamar a las emisoras para participar por boletas a los conciertos de ese artista que nos robaba suspiros. Pero también recuerdo cómo llamábamos a Salomón para preguntar por nuestro horóscopo. Por allá, Géminis, Cáncer. Queríamos saber qué nos decían para cada uno de nuestros signos. Pues bien, las llamadas han sido esas citas a ciegas que hemos tenido en algún momento de la vida. Y seguramente a ustedes les ha pasado porque, bueno, los hombres sí que van a entender de esto porque cuando uno llama de hombre a hombre, 5 segundos esa llamada, concretico, parce, tin, tin y se acabó. Si se va a llamar usted de esposa a esposo, 8 segunditos, 10 segunditos, no se te olvide pagar los servicios y se acabó la conversación. De pronto un te amo esporádico que puede salir por ahí si es que llega a salir. Pero esas llamadas que se hacen de amigas, amigas, para hablar de esas penas del corazón, 5, 6 horitas más o menos y seguramente después de eso se testean porque quedaron temas pendientes. O cuando nos casamos, les ha pasado a usted allá, mi señora, que llama a su hija a explicarle cómo es que se hacen esos fríjoles y cuánto los tiene que dejar remojando para que ella tome atenta nota y olvide cosas de esas que usted dijo. Unas 10 horitas de esa llamada, qué bacanas que son las llamadas, cómo motivan esas llamadas y ustedes no se alcanzan a imaginar cuando ustedes llaman a nuestros programas, lo que significa esas llamadas que ustedes hacen. Pues bien, diferentes llamadas, esas que, bueno, obviamente todas nos alegran el corazón, pero esas donde uno empieza, aló, don Juan, don Juan está ahí. Aló, don Juan. Es ese tiempo eterno donde don Juan no responde. Uno no sabe si fue que de la emoción no pudo volver a hablar o si fue que se le acabó la monedita o uno no entiende qué fue lo que pasó porque finalmente don Juan nunca apareció. Pues bien, está esa llamada misteriosa que nunca responde. Por el contrario, está la televidente que por lo general son mujeres y por lo general se llaman patricias, que llaman y solamente les dice uno, Patry, ¿cómo estás? Y esa llamada se va disparada porque Patry inmediatamente empieza a contarnos las historias de sus barrios, las historias de sus hijos y esa llamada dura eternidades. Pero cómo nos gusta cuando nos cuentan esas cosas que pasan en sus casas, también suelen pasar de esas. O cuando nos llaman esos televidentes que uno es diciéndole merme el volumen al televisor, merme el volumen al televisor y se nos fue la llamada y el televidente X nunca le pudo mermar al televisor. Y finalmente nunca se dio la conversación. Lo que sí es que cuando nos llaman de cada uno de nuestros barrios de la ciudad, ustedes nos emocionan y al final agradecemos esas llamadas que ustedes siempre hacen a nuestros programas. Porque qué sería de nuestros programas sin esas llamadas donde ustedes alimentan nuestro espíritu. Que vivan los televidentes de Telemedellín, los que siempre cogen ese telefonito y haciendo carrizo y tomando cafecito, llenan la pantalla de la Quíte. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!